En Caracas, este es el tema que le dan el nombre a esa banda y se llama ¡Resistencia! 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 ¡Suscríbete al canal y no recuerda que viene con un montón de nuestros amigos Se pide el sol fuerte a quien cree Quiere creer con sus ojos Calvado a perdida o de desresistir Calvado a perdida o de desresistir Que no es el sol fuerte a quien cree Quiere creer con sus ojos Y el sol fuerte a quien cree Quiere creer con sus ojos Y el sol fuerte a quien cree Quiere creer con sus ojos Quiere creer con sus ojos Y el sol fuerte a quien cree Quiere creer con sus ojos Calvado a perdida o de desresistir ¡Gracias! 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 Es sobre este tema estémida Gracias.